Saquearon a Medellín. Federico Gutiérrez contra la administración de Quintero. La fuerte afirmación se da luego de conocerse un documento en donde se evidencia una compra de 37 chaquetas por más de 24 millones. El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez lanzó un fuerte mensaje tras conocerse un informe en donde se revelan presuntas anomalías en un contrato por la compra de chaquetas y bolsos, el cual fue aprobado por la anterior administración. El mandatario de Medellín aseguró que hasta con chaquetas y bolsos robaron a Medellín. Ustedes no se alcanzan a imaginar el estado deplorable en el que recibimos todas las entidades del distrito. Llevamos más de cuatro meses poniendo la casa en orden, afirmó Gutiérrez. Estos pronunciamientos surgen luego de que la revista Semana revelara un documento en donde se evidencia la compra de 37 chaquetas y 37 bolsos, el cual tenía el objetivo de vestir a los 37 integrantes del conservo comunal y corregimiento de planeación del Corregimiento San Sebastián de Palmitas. Lo curioso está en que el valor de ese contrato está por 54 millones 191 mil 412 pesos, lo que indica que por cada chaqueta la alcaldía consignó un valor de 658 mil 70 pesos, al igual que el precio de los bolsos, el cual fue de 806 mil 562. Las especificaciones para los abrigos incluyeron, deben llevar los logos institucionales del CCCP, en color gris ratón, un diseño casual adecuado para climas fríos y templados. Además, deben estar hechos completamente de nylon, con una capota acolchada, ser plegables en una bolsa, tener relleno reciclado y bolsillos internos funcionales. También se requieren que estén marcados con CCCP 50 San Sebastián de Palmitas. El proyecto se formalizó el 12 de diciembre de 2023 por medio de Plaza Mayor, entidad encargada de la operación logística de dicho despacho. Ante el panorama, Gutiérrez manifestó la anterior administración, que estuvo en cabeza de Daniel Quintero, saquearon a Medellín. Cabe recordar que la ejecución del contrato se haría bajo el mandato de Óscar Hurtado, el funcionario que reemplazó a Daniel Quintero tras su renuncia.